Que nosotros le decimos gatuña, no conocemos los nombres científicos, pero nosotros le decimos gatuña. Muy bien. Antelmo, estoy viendo de las abejas hay unas como que... Ah, no, es una avispa, ahorita la van a surtir las abejas, ¿eh? Sí, esas las avisos por lo general vienen a ver qué se llevan. A ver qué se llevan. Sí. Pero donde las agarren las abejas, así les anda. Vienen en su casa, sí. Ahorita está el patrón de cría de la reina. ¿Cuál es el tiempo de vida de una abeja o crea? Bien, pregunta Ebenorla, ¿el tiempo de vida de la abeja obrera? Papá. ¿Tú bien, Francisco? Sí, el tiempo de una abeja obrera en tiempo de cosecha puede ser hasta un mes y medio o dos meses cuando mucho. Ok. Se va desgastando y mueren de viejas ya. ¿Y la abeja reina? ¿Y la abeja reina? La abeja reina, la literatura dice que puede durar hasta cinco años. Ah, ok. A lo mejor ya no es útil, ¿verdad? Pero puede durar hasta cinco años. A nosotros nos recomiendan cambiar la reina cada año o cada dos años, cuando mucho, pero no dejarla más tiempo. Y la reina es la que tiene más vida. Los ánganos duran también unos dos meses. Los ánganos. Al cambiar la abeja reina, ¿se mata a la abeja reina vieja? Sí. Porque creo que no puede haber dos abejas reinas en una sola colmena. Pueden estar dos reinas en la misma colmena, pero en el momento que se encuentren ellas... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!